Yusenia Jacqueline solo tenía 19 años cuando este lunes 9 de diciembre fue encontrada muerta en su casa en Villacorzo, Chiapas. Pues yo me agarré el valor a las cinco y media, yo abrí, acerré todo y empecé a revisar mi hija. Tengo fotos, cómo está, arruñada, cómo ella se perseguió y eso de acá tiene quebradito mi hija, tiene quebradito su brazo, o sea, para que se lo haga ella sola, no señora, o sea, eso fue otra persona que se lo hizo y mi hija luchó porque no quería morirse o no quería lo que, no sé qué le iban a hacer o qué, perseguió mi hija, se puso, se arañó, no sé, se puso con esa persona porque ella no podía. Filtraciones a medios sugerían una broncoaspiración como causa de muerte, sin embargo, su familia descartó la versión. Señora, usted no nos va a dejar mentir, hubo una primera versión, incluso aquí personas, tíos, que les dieron a conocer que se trataba de una posible broncoaspiración, pero sí les mencionaron eso, ok, para que vean que estamos basándonos. Pero la niña no se ahogó, la niña la mató. La mató. Lo que queremos es justicia y que se aclare. Las investigaciones continuarán sin duda y esperamos que la respuesta sea la correcta. La portada, noticias.